Yo soy Navi. Este es cinco, sí. Donde con dos, y ahora con diez. Este es el maño. En el primer maño, robo la cabeza y yo vienes. Este es el salón, donde se lo va a play y el cubete. Y esta es la habitación, donde muevo para descansar. ¿Le damos un aplauso? Sí. Muy bien.